Ya no te puedo agarrar los huevos ¡Años nuevos! ¡Ay, qué bien! Y tenés la misma risa que tuve ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Me están violando! ¡Se agarrice en la moto! ¡P*****! ¡Estoy agarrando señal, carnal! Ya usted sabe, feliz año por supuesto a todas las personas a los chicos, a los maestros ¡Sigan la página de Loco Crespo! ¡Hola, qué tal! Yo soy Felipe Crespo y el día de hoy he venido nuevamente aquí a Montañita como ustedes lo pidieron, carajo al carajo con el 2023 y les comento que el día de hoy me vine con mi mujer así que aquí está mi mujer, ve ¡Uy, la Brandon! Brandon, ¿primera vez que vienes a pasar 20 años acá? No, ya esta es la segunda vez ¿Tú te acuerdas? Es que me olvido con tantas mujeres que ven aquí mismo en YouTube hay un video donde yo vine con mi mamá mis hermanos hasta con mi perro chiquitín ¡Ay, verdad! Sí, es verdad, sale de la familia completa ¡Giorgito! Ahí estuvo nuestra criatura ¡Chúpalo! Por tomar el criado porque estaba borracho ¡Chúpalo! Una miel de un dólar le queda ahí Bueno, Brandon, dime ¿cuáles son tus expectativas para este nuevo año y qué quieres ver aquí en Montaña también recién del año? Lo que más quiero ver aquí en Montaña es prosperidad salud bienestar dinero trabajo ¡Saxo! que todo le vaya bien a toda mi gente hermosa bella de la comuna de Montaña así es porque Montañita la verdad es que siempre nos da lo mejor a todos nosotros así es y es más esta vez hemos venido con mucha seguridad mucho resguardo miren, ve a los pacos ¡Eso! ¡Qué belleza! para que cuiden bien este ñoco ¡Esa es, ñoquito! no se lo pueden robar se pueden robar el ñoco de la Brando ¡Ay, qué belleza! bueno, ya estamos a menos de una hora de recibir el 2024 así que pilas vamos a ver cómo lo recibe la pipola ¿Cuáles son las tojo? ¿Cómo es? vamos a ver cómo la pasa la gente cómo recibe el año las uvas las uvas si se tragan las uvas ¿Pero dónde te tragas las uvas? me gusta comerme las uvitas ¿Qué otra cava la hace? a ver, muestra ¡Oye, ese calzón meado! ¡Qué asco! ¡Muevecito! muy 5 dólares de la bahía cierto que también hay una cava a la que dice que se ponen el billete en la pezuña no, eso no lo he visto no o que das vueltas a la cuadra para viajar algo así con la maleta o sea, la que sí he visto es la que... solo la de las uvas y la del calzón amarillo nada más bueno, vamos a ver qué es lo que hace la gente ¿Cómo así te decidiste venir acá a Montañita, mi bro? un año lindazo una experiencia que quería ver primera vez es igual acá es de putas, loco muy bacán Blue labor ¿Cuál es la cagadota que hiciste este año que quieres quemar con el viejo? muchos años pero hijoputa mujeres tal vez dejar de hacer unas huevadas atrás que ah, loco ah, ya vas a dejar algunas mujeres ¿algo así dijiste? sí, no todo así nomás esas mujeres atrás que vengan los hombres que esperas para el 2024 ¿qué chucha es lo que quieres hacer? para el 2024 solo cambiar las cosas uno siempre cambiando la mentalidad y siempre a darle con todo ñaño es niñaño, eso métele ese ánimo que te caracteriza de una, de una sí, claro que sí till já jajajajaja ah, tengo caer ¡todo bien guapa! eh ¿Se la quiere caer? Me hace caer el celular. Eso fue el karma. Abre una vueldita, abre una vueldita. Miren, miren, miren. Oye, tremenda patota que te cargas, oye. Obvio, obvio. Aquí no me pueden hacer nada porque ya saben, ando bien armada. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío santo. ¿No será que hicieron por Navidad? ¿No hornearon tu pata? No, la patota. No, nada que ver. Me dejaron atrás. ¿Qué pasó conmigo? ¿Quién te dejó cójada? Que te han dejado así. ¡El huevo! Hablando de la plena, ¿qué pasó con tu pierna? ¿Por qué no tienes la pierna? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Te cuento que cuando tenía 8 años, tuve un accidente. ¿En serio? Sí, un accidente automovilístico. Así que los padres, por favor, que cuidan a sus hijos y que no anden en la carretera ni en la calle solos. Agárrenos de las manos. Pero sí, es verdad. Tienen que cuidar mucho a los bebés porque a veces se van y se alborotan como locos. Pero yo quiero saber una cuestión, amiga, ¿no? ¿Cómo es la cuestión cuando haces el delicioso? No puedes hacer patas al hombro. Tienes que hacer solo patas al hombro. Exactamente. Patas al hombro. ¿Cómo es la huevada ahí? Exactamente. Solo me hacen una pata. ¿En serio? ¿Y qué tal? Sí es chévere ahí con una sola patita y te das la vuelta y da pa, pa, pa. Taca, taca, taca. Es mucho más fácil. ¿En serio? Es mucho más fácil y más divertido. De verdad. Podemos probarlo. Estoy arrecho, hijueputa. Está aquí el duro, supongo. Exactamente. Ah, ya no. Disculpe. Cualquier cosa el duro que está por ahí, perdón, disculpe. Es que no le gustan las cámaras. Ah, ya no le gustan las cámaras. Sí, pues. Ese es el duro y usted se la pone dura. Igual que la pata dura que le tiene ahí. Exactamente. Yo soy la dura. ¿Cuál fue la peor cagada que hiciste este año que se está acabando? La peor cagada que hice este año. Créeme que me he hecho cagadas. ¿No has hecho cagadas? Yo sabía de todo lo que hice este año. Ajá. O sea, tú no cagas. Tú eres estreñida. Con un solo pierdo te vas por el retrete. No. Puta, tía. Bueno, ¿y qué quieres hacer para el 2024? Para el 2024 quiero seguir progresando como lo estoy haciendo ahora. Allá, bacán. Y bueno, seguir haciendo más amigos. A ti te conocí. ¿Tú te tatuas, no? Obvio. Realizo piercing y tatuajes. Así que me tienen que seguir por Instagram. A ver, la cuña, a ver. Arroba noepiercing. Realizo piercing y tatuajes. Así que escríbanme y todo por ti. Fin del espacio publicitario. Retomamos nuestra programación habitual. Que tengas un lindo año. Feliz año y nada, pues. Feliz año para todos ustedes. Eso. Un beso grande. Y eso. Y mírenme. Y que empieces con pie derecho el año, carajo. Yo todos los días me levanto con pie derecho. Eso. Así me encanta. Así que todos ustedes tienen que levantarse como yo. Con pie derecho. Siempre. Pero tú tieneslo. Tú nació una no. Nació una no. Hola, mi ñaña. ¿Cómo se llama? Luciana. Luciana. Y ese perrito, a ver cómo te llama. Él se llama. Yo ni me acuerdo. Es que no es mía. ¿Dónde te la agarraste? Le robé por ahí a un man que estaba ahí grabando. Se llama la cojita. Qué mujer tan vulgar. Y dónde están tus papis que no los encuentro. No, yo estoy sola. ¿Estás sola? Sí, disponible para ti. Ay, Dios mío. ¿Cuántos años tienes vos? Tengo 20. Mira que están los pacos ahí y me pueden agarrar. No, ya mismo te muestro mi cédula. Ya mismo te muestro mi cédula. Sí, pero solo. Y si tienes 20, puedo terminar el año con el último beso tuyo. Bueno. Ya, porque todavía no hagamos el año. Qué rico. Ya te saqué el labial, vi. No importa. Pero otra vez ya. Qué chucha. Y ahora, Brandon. Ahora, ¿qué pasó aquí? La verdad es que cada día más decepcionada. Pero podemos tener un poliamor. Soy horto cristana. No soy celosa. No eres celosa. Yo tampoco. Hay que cuadrar. Una semana tú, una semana yo, ¿verdad? ¿Viste? Pero tú le hagas los calzoncillos, ya. No mames, qué asco. Tú cuando esté bravo te lo llevas, por favor. No, no, no. No entiendo qué está pasando aquí, pero no importa. Cuando le dé la rasquilla te lo llevas mejor. Mejor lo dejamos y nos vamos los dos. Muy bien. Hay que hacerlo. O sea, se van de tijereteo. Ya, qué chucha, no me importa. Igual voy acá a reventarle camaretas a alguien por las tapas. Ahora dilo sin llorar. Aún puedo ver el tren partir. Puta, se le fueron los sueños y la huevada que querían llevar al año. Mira, no se le huele. Ya la Brandon le va a quemar a alguien la cabeza. A ver. Brandon, ¿qué pasó? No huele esa... Ve, ya voló. Brandon, al rescate. Que conmigo todo vuela. Brandon, al rescate. Muy bien. Conmigo los sueños te hacen realidad. Oye, ¿y de quién era eso que se le cayó? A ver. No sé, esa gente que no tiene fe. Yo creo que eran ellos acá. Vengan. ¿Qué tal, amigos? ¿De ustedes eran el cosa que no volaba? Después de 48 intentos y 25 globos, por fin se fue esa huevada. ¿Saben qué? ¿Para qué? Gracias a quién se fue. A mi tía. El es fe. Buenas manos también. ¿Cómo lo hace para que se eleve la cuestión? ¿Y para qué sirve eso? A ver, cuéntame un poco, para la gente que no sepa. Eso es bueno para los deseos. Dicen que es bueno también para el chocló chocló. Ah, ¿y con quién se va a pegar el chocló chocló? Con la niña. Con la niña. Oye, ¿qué pasó? Cuidado a esa niña. Con la niña de acá. Hola, niña. ¿Cómo está? Una vueltita, niña. Oye, tremendo chocló chocló. ¿Cómo me queda que se va a comer? Ahora sí le tiene fe al chocló chocló ya que se voló. Tiene buena mano. Entonces van a iniciar el chocló chocló bien gracias a Labrando porque les dio la manito. Nos han salvado, estamos agradecidos. Quiero saber cuál fue su cagada más fatal de este año que la van a quemar con el viernes. Nos hemos separado como 45 veces en el año. Ah, ¿45 cagadas? 45 cagadas más o menos. Pero ya con el chocló chocló bien dado, todo se soluciona. Gracias a Labrando ya no nos vamos a separar. ¡El éxito! Yo voy a ser la madrina de la boda. ¿Cuál es el propósito del 2024 aparte de la posible boda? Piensa. Otro hijo. ¿Tienen hijos? Sí, hijo. ¡Vaya ahí! ¡Qué belleza! ¿Cuántos hijos quieres? Dos, quiero dos. ¿Para qué, hermana? Yo no tengo una, necesito dos más. Ya quédate quieta ahí, hermana. ¿Para qué otro más? Quiero París. Eso sí es de cáncer. Otra situación en esta ciudad. Pero él me mantiene, mantiene a mi hijo. Lo que pasa es que es un hombre que resuelve. ¿Es un hombre que resuelva? Todas quieren uno que resuelva. Hombre que resuelve. Saludos a este macho también. Yo para. Este puta, este chucha, este. Miren cómo se ha quedado esa huevada ahí, trabada. ¿Y se puede incendiar? Pues eso es los bits. ¿Ya te huevas? ¿Qué pasó? Mira cómo van a prender todos los VIP. Y ahora, ¿cómo yo voy a solucionar este problema? ¿Será que sí lo puedo solucionar? ¡No crees! Ya, eso se quedó trabado ahí. Esperemos que no pase nada. Después me regañan los dueños. Cuando se empieza el año y todo, agárrale puta agua, no sé, y lo echa ahí. No, arena. Ah, arena, la pena. Inteligente, ¿no? Bueno, Felipe, yo te quiero hacer la pregunta del año a ti, ya que tú tanto que le haces la pregunta a toda la gente. A ver, dale. ¿Qué ha sido lo más heavy, lo más random, lo más de agave que te ha pasado a ti? ¿En este año? ¿En este año? Que tú digas, beca, yo la sal en sí. Bueno, lamentablemente, tanto colaboradores anteriores como, o sea, que llevaban ya años como colaboradores nuevos, que también igual eran amistades que conocía años, me fallaron un poquito, por no decir mucho, en la producción del canal, o sea, en lo que es la edición de video y todo, y me dejaron a la deriva, y por eso tuve un bajón en el canal con la producción. Pobre cosita fea. Lo bueno es que conseguí uno que está, belleza, gracias, mi pana, David, bueno, tú pones tu nombre por aquí. Se me fue el apellido, perdóname. ¿Cómo es posible que no me quise? Pero muchísimas gracias, mi pana de Loja, que me está ayudando mucho con la edición. Oye, aparte de eso, algo así bien heavy, heavy, heavy. Es que eso sería lo heavy. Los otros heavy, que me encamaban huevadas por lo que le pasó a la loca de mi ex, ya eso es cosa que a cada quien... ¿Qué piensas al respecto de eso? Eso es cosa de cada quien, yo no pienso opinar, nada más. Y eso es todo, que por eso en Twitter pasaron a pelar verga, nada más. Ah, y también los radares de la CTE que ponen multas a lo bestia. Uno va tranquilito a 30 kilómetros y le ponen multa que voy a 100 kilómetros, imagínate. Esto es pura fábula. Yo no sé, pero yo digo, marica, yo siento que soy bruja. ¿Ya? ¿Por qué? Yo siento la energía de las personas, yo siento la vibra, siento como que Laura, siento como que... La verga. Cuando veo que alguien se te rima a ti o está contigo, yo siento... Por ejemplo, ya, si yo te veo a ti con una chica y esa chica está contigo y yo la leo. Sac sale a un escaneo. Esa chica está contigo por tal, 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 tal. Y lo mismo pasó con tu tía. Ay, Dios mío. Y yo te dije... El encame, el encame de mi mujer, la más fiel. Pero yo soy la única fiel, la única que ha estado con Felipe hasta la muerte, hasta el final. No, y más allá de que estés o no estés conmigo, está la lealtad, pues, ¿no? No estarle dando la espalda ni traición a nadie, ¿no? Claro. Así es, como esas personas que están. Y espero que este año que viene sigamos siendo súper mejores amigos. Así es, vamos a ser amigos. Pero no amigos de culeo, eso... No, porque es que siempre me preguntan en la calle que sí, que tu marido Felipe, que tú me lo pusiste, que no sé qué, que no sé cuánto. Patas al hombro. Felipe es como mi padre, prácticamente, porque fue el que me sacó a mí a la luz, a la fama. Yo soy su padre lesbiana, porque solo 100% con... No, yo soy camarógrafo, aquí quiero decir las gracias por cuidarme de mi página. Gracias, de verdad te pasas, te amo. Yo sé que ese dedo entra directo aquí. Y cabe... Le hizo así. Ay, cuánta atrevidad. Yo también te deseo lo mejor en este 2024, que te sigas poniendo en cuatro para recibir todas esas barengas durante todo el año. Tiene 165 barengas por cada día del año. Me encanta, cómo lo supiste, este era mi deseo. Y ahora vas a recibir el año con harto bombardeo de gringos que hay por ahí, que veo que te mueres por alguno. Me encantan los gringos, marica. Yo veo un gringo y yo me derrito. Me encanta, rosado. Esa es mi ñaño, los surfitas, ¿todo bien? El ritual de cada año, ¿eh? ¡Belleza! Tradición montañitense. Y la salud al pajarito. Ese, el pajarito se emocionó acá, vente, vente. Vamos, vamos, que el pajarito está emocionado. El pajarito está emocionado, el pajarito está emocionado. Ganas de meterme, pero no puedo, hasta ahí no más. Esa es la tradición de cada año de los surfistas que se meten así ya a la medianoche. Ya estamos, déjame ver cuánto. Estamos a 8 minutos de recibir el 2024. Vaya, vaya, eso. Esta es la tradición, ¿eh? La tradición de los surfistas. ¿Todo bien, mi ñaño, eh? Van a aprender, esta es la tradición, ¿no? La verdad, no, no. Siempre los veía pasar, pero nunca me venía hasta acá. ¡Cala, no me escuché a tu madre! ¡Esta, eh, mi ñaña! ¿Cómo estás, frío? Excelente de la vida, feliz de verte, feliz de verte. A mí también, hijueputa. Ya, ya, ya no te puedo agarrar los huevos. ¡No te puedo agarrar, mi ñaña! ¡Qué bacán! ¡Sortala! No, vean, no importa, no pasa nada, mejor, mejor. Otra cosa te voy a agarrar. ¿Quién me puedes agarrar? ¡La verga! Ella es la mejor, Fanny. ¡Fanny, su huevputa! 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 ¡Fanny, es mi otra hermana! ¡Mimi, mimi! ¡Mimi, te amo! ¡Te amo, mimi! ¡Te amo, mimi! ¡Te amo, mimi! ¡Silencio, cara de la huevputa! La verdad es que yo conozco a toda esta gente aquí, toda la comuna es parte de mí, estoy parte de la comuna. Ahora sí te van a meter allá, estamos a 6 minutos. Y el inicio de la huevada, ya encendieron ahí la fogata. Aloja mi ñaño. Aloja Montañita mi bro de siempre. Todos los años lo hacemos, entramos al agua. Esta es la tradición de Montañita siempre mis ñaños. Toda la people siguiendo a la tradición de Montañita. Ahí están todos los panas surfistas. Nos vamos al agua, nos vamos al agua, que chucha. Nos vamos al agua. Que emoción, que emoción. Llego a puta al agua, 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 chucha, al agua. Al agua, vamos. Oye el mini surfista. No aguantas, aquí nomás llego porque ya me mojé las patas. O sea, me meto pero me meto en bolas, ¿verdad no? Temo que no. Está viendo Jorguito luego. Jorguito es que se quedó chupando por otro lado por Jorguito. Chúpalo. Y ñaña, ¿qué tal es la tradición? ¿Cómo la ves la huevada? Todo bien. ¿De dónde eres? De Venezuela. Ah, pues, a ver una vueltita para que vean. La ve, y esa venezolana ha recibido acá el año. Oh, me vengo. ¿Qué vas a hacer para el 2024 ahora que ya estamos a pocos minutos? Seguir viajando. O sea, ¿tú vienes de pasadita acá? Sí. ¿De dónde vienes más o menos? ¿De qué lugar? De Venezuela, vengo de la... O sea, de Venezuela viniste a Colombia y Ecuador, ¿así? Ajá. ¿Y de aquí para dónde te vas? A la verga. O te deseo lo mejor, guapa, pues. ¡Corre! ¡Corre, perra, corre! ¡Una vértebra! Todos nos mojamos las patas del camarógrafo, perdón camarógrafo. Él se mojó más que yo. ¿Perdón, qué dice camarógrafo? Ah, nada, todo bien, todo bien. Ah, ya todo bien, bien que se cabrió, pero bueno. ¡Ya no aguanto, ya no aguanto! Nos calentamos con esas lindas vistas de la surfista. Y ahora... ¡Esta es mi ñaño! ¡Esta es mi ñaño! ¡Esta es mi ñaño! ¡Esta es mi ñaño! Buenas noches, oye, ¿qué tal es mi ñaño? ¿Y estoy aquí, en casa? Sí, 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 es muy bueno, es muy bueno. Sí, sí, sí. ¿De dónde eres vos? Ecuador es muy bonito, amigo. ¿De dónde eres vos? Estados Unidos. ¡Esta es mi ñaño! ¡Esta es mi ñaño! ¡Esta es mi ñaño! ¡Esta es mi ñaño! Sí, lees su cara de la ñaño. ¿Qué es tu nombre? Saga. 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 ¿Y qué es el que pasó? Saga. ¡Años nuevos! ¡Ay, qué bien! ¡Y tienes la misma risa que tú! ¿Sabes español? Poquito. Poquito es Pigpagli. ¿Qué es lo que más te gustó de Ecuador? Sí, es bueno. Ya, ya, pos y pos. ¿Puedes decir qué rica es la chepa? Repeat after me. ¿Qué rica es la chepa? Está rica la chepa. ¡Eso! ¡Qué rica la chepa ecuatoriana! ¡Qué rica es la chepa ecuatoriana! ¡Esa, Evi! ¡Ya, ya! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡Esta perra está loca! Estamos a dos minutos ya de que venga el 2024 y estamos hablando con cualquier huevada random. ¡Qué chucha! Vengo mi pana, Marc Alvarado. ¡Ah, está limpado! ¿Dónde es barro alvarado? No, nada que ver. ¿En serio? ¡Se parece igualito! ¿De dónde viene? Estoy de Guayaquil. ¡HAPPY NEW YEAR, MIÑAÑO! ¿Todo bien, princesa? ¡Qué linda! ¡Viene con él! Su papi, mami, marinovio, ¿cómo es la huevada? Espero que hoy le den harto traca-traca recibiendo el 2024. Así es. Señor, ¿qué suerte tienen algunos? ¡Ya, un minuto! ¡Ya se está prendiendo la huevada! ¿Ven qué tal? ¡Hola! ¡Ratatouille! ¿De dónde estás? ¿De Inglaterra, Londres? ¡Ah, qué belleza! ¿Saben español? ¡Speak Spanish! Un poquito así. ¿Qué es lo que más les gustó de Ecuador? ¡Oh! ¡Las putas! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡Me están violando! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡Eso! ¡Ven, amigo! ¡MACALEY COCKY! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡Ven! ¡HAPPY NEW YEAR, MI PREGAL, ABUELITO! ¿Todo bien, hijo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Bien, bien, Paulo! ¿Cómo así se animaron a venir a Montañita a celebrar? ¡A un año diferente! ¡Es serie con gente diferente! Y, bueno, estamos acá cerca, pero caminamos acá para ver este espectáculo. ¡Qué bueno! ¿Vieron las surfitas y todo, no? ¡Sí, qué suerte! ¡Qué suerte estar acá disfrutando! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡Es mi primer beso del año, ve! ¡Patas al hombro! ¡FELIZ AÑO NUEVO, LUCITA HERMOSA! ¡FELIZ AÑO NUEVO, COBRA! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡WHERE ARE YOU FROM? ¡HAPPY NEW YEAR! ¡HAPPY NEW YEAR! ¿En Suecia, está legalizada la huevada? ¡Definitely legalizada la huevada! ¡Ah, sí! ¡Bien, sin preguntar! ¡No te entendí ni verga! ¡No son inglés! ¡Ah, cuestionable! ¡Ok, listo! ¿Qué tal Montañita? ¿Por qué Montañita? ¡I LOVE Montañito! ¿Qué es lo que más te gusta? ¡YONGO! ¡Legalizas en la monta! ¡MUZO! ¡Yo me gusta Montañito mucho! ¡GOLOSO! Soy estudiante, soy canadiense, pero vivo en Inglaterra. ¡Oh! Es mi... Pero yo tengo tercera semana a Montenegro. ¡Feliz año! ¡Feliz año, mi bro! ¡Muy bien! Las personas son muy simpáticas. ¿Qué tal las mujeres de Ecuador? Girls Ecuadorian, ¿qué tal? ¿Te gustaron? ¡Todo, todo! ¿Y te las fornicaste, te las comiste, te las culiaste? ¡Qué verdad! ¡Jate de huevada! Bueno, así estamos recibiendo el año nuevo, con la huevada, los años viejos, los monigotes. Vamos acercándonos un rato. Yo sé que es un poco peligroso acercándonos a esta huevada, pero miren, ve. ¡Qué belleza, ve! Todos esos monigotes ahí, quemándose montañitas. ¡Eso, chucha, que vive el año! ¡Eso! ¡Quema tu huevada, camaretta! ¡Happy New Year! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, carajo! ¡Todo bien, feliz año! ¿Estás asustado? ¿Qué pasó? ¡Nada, feliz año! ¡Feliz año! ¡Happy New Year! ¡Happy New Year, amiga! ¡Feliz año, guapa! ¡Todo bien! ¡Vamos a ver aquí! ¡Happy New Year, mi ñaño! ¡Eso! ¡Todo bien, mi bro! ¡Feliz año, guapa! ¡Feliz año, guapa! ¡Feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¿Cómo están? ¿De dónde son? ¿De dónde están? Amsterdam. ¡Bélgica! ¡Oh, qué bastante! ¡Tenemos a dos chicos de Amsterdam y a una belga! ¡Qué belleza! ¡Feliz año nuevo! ¡Y que viva la belga! ¡Que viva la belga, carajo! ¡Que viva la chepa también! ¡Que viva la chepa! ¡Que viva la chepa! ¡Que viva la chepa! ¡Salud al pajarito, amiga! ¡Feliz año, amigo! ¡Eh, feliz año! ¡Los locos, los gringos, los locos, como siempre! ¡Salta con tu huevada, a ver si te quemas las nalgas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si salto yo también! ¡Vamos, vamos! ¡Se me reventó la camareta en las tapas! ¡Happy New Year! ¡Happy New Year! ¡Happy New Year, guapo! ¡Happy New Year! ¡Eso, ven! ¡Happy New Year! ¡Happy New Year! ¡Happy New Year! ¡Happy New Year! ¡Farletic New Year! ¡Eso! ¡Happy New Year! ¡Eso! ¡Que viva la huevada! ¡Uy! ¡Que rico! ¡Que viva el tortilleo! ¡Que viva el tortillero! ¡Eso! ¡Que viva el tortillero! ¡Farletic New Year! ¡Se original! ¡Se original! ¡Se original! ¡Si eres de Latinoamérica! ¡Sé tú mismo! ¡La idea es que conozcan nuestra cultura! ¡Más que el dinero! ¡Más que la vanidad! ¡Más que lo comercial! ¡Aquí vinimos a hacer cultura! ¡Tener amor! ¡Unión con las personas! ¡Empatía! ¡Belleza mi pana Bob Marley! ¡Pásala bien! ¡Una rimita ahí! ¡A ver dale! ¡Mira cómo se llama tu canal! ¡Felipe Crespo! ¡Felipe Crespo! ¡O Loco Crespo! ¡Estoy agarrando señal carnal! ¡Ya usted sabe! ¡Feliz año! ¡Por supuesto! ¡A todas las personas! ¡A los chicos! ¡A los maestros! ¡Sigan la página de Loco Crespo! ¡El tipo más loco y más apuesto! ¡Mientras estamos por aquí en el año nuevo! ¡Celebrando con los surfistas y las fogatas en fuego! ¡Ya usted sabe! ¡Felicidad para Ecuador! ¡Montañita! ¡La playita! ¡Puro amor! ¡Puro amor! ¡Qué belleza! ¡Aquí mi pana contento a todos los borrachos! ¡Qué bueno! ¡Los niños necesitan un héroe! ¡Y eso ha sido todo por hoy! ¡Aquí mis ñaños en Montañita! ¡Recibiendo el nuevo año 2024! ¡Carajo! ¡Con toda la people llena de buenas vibras! ¡Quemando las cagadas que va a ser en 2023! ¡Para recibir con buenas vibras el 2024! ¡Super chévere! ¡Así que nada mis ñaños! ¡Espero que este año 2024 sea lo mejor para Ecuador! ¡Que todo sea paz y armonía! ¡Que las cosas se resuelvan! ¡Que el nuevo gobierno trate de hacer lo mejor posible! ¡Y así mismo el otro que venga! ¡Y los que vengan! ¡Y a seguir aportando con la sociedad! ¡Así que nada! ¡Pues a seguir festejando mis ñaños! ¡A estar felices de este añito más de vida que podemos tener en esta situación difícil que está! ¡Eso! ¡Que viva la huevada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué huevada! ¡Así que ya saben mis ñaños! ¡Déjame un comentario acá abajo! ¡Dale like! ¡Comparte de nuevo! ¡A más que la gripe! ¡Más que montañita en el 2024! ¡Suscribete! ¡Si no tienes canal de YouTube! ¡A mi favor de creatura de mi! ¡Y suscribete! ¡Se los quiere! ¡Chao! ¡Si no tienes canal de YouTube ¡¡Timénticos!" ¡Pacíficos!! ¡Muchas gracias!